Erika... ¡Eyo, a mí también! Y sigue la lluvia, ¿eh, Erika? Aquí atrás, ¿cómo quedó la zanja? Miren la lluvia, Erika... ¡Vayamos a ver! Sigue la lluvia... Mi hundación es galore... De hecho, se va ahondonando más, que bueno... Escucha el caño allá, como está... El río Santiago, le dicen aquí... Pero mira, se ha ido lavando, ven las raíces de las palmas... Dito, tuve que picarla... Me dio pena, pero... Están en mal sitio... ¡Ey, a diablo! Yo nada más reí eso... ¡Shut! ¡Ahí, a diablo! ¡Ahí, a diablo! Así las puedo trepar... Eso es algo que se me queda... ¡Ahí, a diablo! ¡Ahí, a diablo! ¡Ahí, a diablo! Y esta la picar, no sé qué pasó aquí... ¡Ahí, a diablo! ¡Ahí, a diablo! Llega el momento que llega el Aguacero... ¡Vala, Ica! ¡Ahí, a diablo! Llegué el momento que abrieron el solto... ¡No! ¡Mira! Están haciendo solto algo... Oye, espero que los wipers del avión... Que es mejor que los del carro este... Porque... Si no, el piloto no va a abrir por ahí... Mira allá, mira... La metió... La metió... Que veíamos lluvia... Y nos la están dando... Todas las que nos dieron en todo el año... La están dando en estos días... Así que no sé qué es... Este es el truco... La pista está inundada... Parece que vamos en jet-ski... Aquí nosotros... Yacho, mire el agua ahí... Mírese el agua ahí... ¡Qué grande, eh! Hay agua como en... Agua galor... Mira, cuál es el chiste mundo... Ah... ¿Cuál es el lago que se estira y se encoge? El lago... Que se estira y se encoge... No sé... La gomita... La gomita... ¡Ja! ¡Wow! Y se... Bueno, bueno, la oye... Miren... Esta ya botada por... ¡Ay, mira! Y miren al majo... Mira, nos vamos a ganar... Así dice él... ¡Qué bueno que me voy de Puerto Rico... Antes que... Implosione... Antes que implosione esto aquí... Porque... Mira, cómo está el político ahí... Está ahí bien... Ya, después del martes... Que quiten todos esos letreros... A recoger... Yo espero que haya una ley... Porque ya han tumbado uno ahí... Estamos aquí en el área... Ya del aeropuerto... Certita... Valdoriote... Eh... Y ya está seco... Mira... Paso con el agua cero de ahorita... El ruquillo bajo agua... Nahuahu bajo agua... Para el área norte... Está chévere... 40%... Una de las que de lluvia... Así que... Vamos bien... Así que el avión no necesita... Guay... Llegamos... Pensaba que no iba a llegar... Pero vamos por aquí... Vamos por aquel agua cerazo... Que nos cogió... Ya es bueno... Está bonito para acá abajo... Y ahí está... Yo no veo una... Hay más que un avión ahí... De JetBlue... Quiere ser el mío... Vamos al aeropuerto Popular... Popular porque todo el mundo lo conoce... No porque es Luis Muñoz Marín... Y miren que esa nube negra... Que está para el agua allá del aeropuerto... Para allá fue que venimos ahora... No sé si eso viene para acá... En la dirección para esa lluvia... Pero yo espero que no venga para acá... Por ahí... Falta... A las 10... Una hora y 45 minutos... Para salir... Que ya está muy bien... Hay taponazos ahí... Porque ya están llegando... Todos los boricuas... Que van en el vuelo mío... Están llegando ahora... Sí... Es el vacilo... Piso de boricuas... Para que tú lo sepas... A ver... ¿Por dónde vuela? Por Hertz... Hey... Trifte... Llegando allá... Ese vino a pie... Departures... ¿Está el departo? Departures... Departures... Me vean dónde está la boina... La gorra esa... La boinita así... Ahí es... Es la boina... Ahí es que me recuerdo la boina esa... ¿En la boina azul? En la boina azul... Terminal Arroyo... Y esto no va a decir... Muévete... Lo que haces es que... Me te mueve... Y yo... Saco la maleta... Estirarme y ya... Era aquí... Era... No es mejor... Bueno... ¿Dónde está la agricultura? Ahora ahí... Sí... Me la dejas allí bajito... ¿Aquí? La primera... Sí... Por eso... Entró por ahí... A los parro ricos... Dice... Este se va... Ya... Se va... Adelante... Para que te vayan... Este... Este... Nene... A bajándose... Sí... Bueno Rada... Pues gracias... Nos veremos la próxima... Seguro... Si estás en Puerto Rico... Cuando regrese... Yo soy... Que vas a estar... Vamos a ver... Va con este... Ahora dice... No... Porque él dice... Se fue... Y ahora... Pasa seguridad... Voy para... A5... A5... Vamos por aquí... Creo que me queda un poquito de tiempo... Me da tiempo a buscar algo de comer... Así que voy a ver... ¿Dónde está la A5? Yo estoy detrás de la A5... Yo creo... Vamos a ver... El avión... Te acabo de llegar... En ese que nos vamos... A5... El vino... Este es azulito... Este se llama... El... Algo blue... Me ve bien... Es algo de comer... Un par de minutitos... Unos 20 minutos... Ya tengo mi... Desayuno... De aquí del mesón... De bulú... Para proveer niños... Es una de las dos mamas... Un cafecito... Y unos huevos... Ahí... Con bacon... Este es el bebé... El blue... 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 Vamos por aquí... Bueno... Acá la maleta... Me dijeron en el 50... La Correa 50... Ya me arremito... Para que me recorte... Esta peluera... Me llamó... Para atrás... Voy a ver... Que... Llegamos a Disney... Y que... Estoy en el maratón... Este de... De salir del terminal... El C... Un par de millas... Y bueno... Me voy... Me voy... Estoy como... El super agente 86... Tan tan tan... Bueno... Eso está mal... Porque yo... Son las 2 y 48... Y ahí dice que... Que lo que... El... El que vino de... San Juan... En Carajo 5 y 9... Eso está mal... Ahí no puede ser... El vivo en las 50... Así que... Vamos a ver el otro... San Juan... 2, 16... Ese me gusta más... Pues voy para la otra fila... Porque en las 51... No en las 5... No en las 5... Ya yo... Si el Uber... Pero que... Con Alcapurria... Tu traes... Alcapurria... Un Uber con Alcapurria... 40 años... Pero... Ah bueno... Pues entonces... Y este... Esta es la... Esta es la patrona... No... Ya veo... Esta que va... A sustituir la... A la viajera... Esta es... Tiene sus azotes... Y eso... Ese es para darle azote... Es un carro viejo... Esta bien... Esta bien papá... Si... Como verte... Igual... Que no conocen... El Chelo... Cuando quiere un carro baratito... Saludos... Un carro baratito... O va a dejar de vender carro... No... Por ahora estoy vendiendo... Hasta mañana... Hasta mañana... Vamos... Esta yo te pagué... Mírala ahí... Y mira... Subaru... No, no... Pero mira... VIP... El cliente VIP... Eso vale eso... El precio... Pero se... Se ve bien... El VIP... El VIP... El VIP... El VIP... El VIP... El VIP... Pues vamos... Que viene de la luz... 48 millas... Eh... Se ve bien... La guaguita... Mira... 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 Cámara... De reversa... Tiene una lupa... Tiene cámara... Sí... Pero... Eso... Pero me lo tuve... Antes de darle azote... Pero... Mira... Que agua acero... Viene por ahí... Y mira... Eh... Ahí está la... La estación del tren... Mira... Esto... Lo que vamos a hacer... Vamos de Proco... Vamos a comer algo allí... Y vamos a recortarnos... Vamos... Mejor... Vamos a recortar... ¿Tú tienes hambre? Sí... ¿Por qué tú dices? Tú no quieres ir para donde... A la T... Ok... No quieres ir para donde... Eso... Eso es lo que... Ahí van... Lo brilla... Y acá... Un buen pedacito de nuevo... Ah... Pues yo estaba empujando algo... No tenía la gomita... No tenía la gomita... Se creía que estaba en aquella... Y aquí pues equivoco... 96... 218... Está bien... ¿Para qué? No, no... Pero que para el año... El almillaje... Ah... No, claro que sí... La mía... La... 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 La nueva... La nueva... Ya... Sí... De acá... Sí... Sí... . Esta es guaguita de bojaquito... Muchachos, esto... ¿Para que entraza? En Puerto Rico tiene precio... ¿Para puerto rico va? Para allá va... Oíste? Para allá va... Para allá va... Para allá va... Para Puerto Rico va... No, no... Fija, te huele bien... Y está limpia... y una guagua de trabajo mire como esa puerta no cierra bueno, vamos por aquí no hago más que llegar a Orlando y caigo en la subasta cuida con la pega ahí sí que está de verdad el azote bien duro no, se oye oye bien se coge mejor que la siena se coge mejor que la siena era un camper de aquí ah no pero está descojonado perdón, perdón, perdón hay un tipo durmiendo ahí y fue el de la puerta bien duro pero entra y si hay un tipo había uno así durmiendo así porque mira, la sábana no, no, esto está muy esto está mía es un proyecto no está tan feo sí, pero aquí no hay que limpiarlo y no tiene valor no, 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 no jugando a dormir y no hay que un chuchazo un capicú hay válvulas hay un 20er no hay 22 aéreas esto es como un 1008 oíste no, pero yo sé yo sé y ahí yo puedo poner un matre y dormir y esto también y así era la otra y aquí tiene lo de la tiene el gato y eso, ¿verdad? está en casa porque peludo dio comida y pero oye cuando vayamos se fue de traer gato está comiendo está comiendo ah, bien se ve bien vamos a ver llegarán a Alaska eso queda como de las piedras en agua o algo así estoy al lado y las dos abren así y eso es como vino con la guagua y mira ah, le falta el sillón de los bebés está en casa está en casa ¿es verdad? tiene un sillón ahí y eso es que viene el negocio ya se fue la nena como que tú no vas a comer el domingo en ella y mira aquí tiene otro otro hueco mira para echar vaso ahí yo llevo un asientito ahí ahí pero yo se lo quité ¿por qué? te asusta? ahí tiene cortinas atrás también tiene cortinas y tiene un tinte encima del tinte por eso bueno vamos vamos para allá para en casa gemitola la ley ley medio mira y pichi de penny y allá está dallas pizzería y aquí está la barbería el barbershop now open el de donde traja mi sobrino a ver si es un milagro mira barbershop gracias 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 muchas gracias gracias tengo mi ¿cuál es mi coche? ¿cuál es mi coche? ahí está sí oh está bebiendo bueno estoy en la tcv suite no sé ni qué significa eso pero anyway aquí llegué finalmente el lugar acabo de poner las cosas que estaba buscando esto para la guagua lo del peaje son las 10 y 25 ya guau ya poco yo creo que llegó para atrás dimelo pero nada esto me dieron una suite sabe dos noches voy en camino para otro lugar para las vegas así que voy a estar dos noches aquí en orlando la vida nos vamos el domingo mañana voy a votar bueno voy a ir a procos a procurino dice chequen ya son las 10 y 28 y la verdad compró con lo que se va a hacer mañana y nada esto venía a descansar damos un bañito y acostarme a dormir un sueño brutal y bueno saliendo de ramada ya conocen esta área que era a fresquecito también y esta es la viajera la viajera 2 corre bien la agüita vamos a ver bueno de regreso aquí a procos ya vi llego me estaba llamando y aquí no se permiten máscara no más al lado muy bien bueno mi gente pues me fui a florida a usa ya estoy aquí voy a estar varios días por acá así que muchas cosas buenas bien algo bien interesante ya verán así que gente como siempre les digo suscríbanse del like a los vídeos del en muchos likes comenten cosas positivas dios me los bendiga a cada uno a cada uno de ustedes y a ustedes los que me escriben que supuestamente ya son santos y salvos pues mucha suerte en su en su lo que hacen porque criticando no va para ningún lado así que ya saben cuídense pero nada les deseo el bien a todo el mundo y les deseo que estén bien así que de aquí desde algún lugar en estados unidos me despido por ahora chao Gracias por ver el video.